El nuevo negocio de Ninel Conde y Larry Ramos promete que pagarán todas las deudas que este peluquín debe a los Estados Unidos. Entérate de qué se trata y por qué podría estar incursionando en un nuevo fraude. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos todos conocemos los negocios fraudulentos de Larry Ramos pero ahora será que este colombiano está arrastrando al bombón a hacer este mismo tipo de negocios turbios porque les tenemos nuevas informaciones acerca de cuál es el plan y la estrategia de Larry Ramos para pagar todos esos millones de dólares que les ha quitado arbitrariamente a personas en Estados Unidos como lo son la roquera Alejandra Guzmán y un pelotero muy famoso quien se acaba de pronunciar a través de suelta la sopa. Sin embargo todos sabemos que Ninel Conde pretende mostrar ante los medios de comunicación que ella está totalmente orgullosa de Larry Ramos quien es presuntamente su príncipe azul y ahora presentan cuál es el nuevo producto que sacarán a la venta. Estamos trabajando en esas pruebas rápidas son canadienses son las mejores y nos está yendo súper bien. Ninel Conde le dijo a todos sus seguidores que están muy próximamente a traer unas pruebas rápidas que detectarían pues si estás o no estás infectado de esta afección respiratoria sin embargo a través de suelta la sopa nos acaban de echar un cuento que la verdad está pero de perlas. Resulta y acontece y aquí les digo siéntense porque se van a caer con esta información. Resulta y acontece que Larry Ramos nuevamente está buscando inversores para este nuevo proyecto que está haciendo junto al bombón mexicano. Sin embargo Larry Ramos ya aseguró al mundo entero que él está haciendo una gran inversión millonaria de comprar estas pruebas a uno de los rabinos más importantes en Miami. A través de suelta la sopa pues se comunicaron con este señor este rabino y comentó que esto es todo pero todo falso. Larry Ramos y se comunicó con el rabino para pedirle un presupuesto de hecho eso fue lo único que Larry Ramos le dio pero Larry Ramos actualmente estaría sacando la información del presupuesto que le gestionaron y asegurándole a los inversores pues que este es el nuevo plan de negocios en el que ellos están invirtiendo. Ya hay informaciones al respecto de que esto que está haciendo Larry Ramos en este instante es un nuevo tipo de fraudes y que incluso si Larry Ramos lleva a llevar a cabo esta estrategia estaría incurriendo pues en un delito mayor en el cual en el momento que él agarre el primer dólar o centavo será automáticamente metido a las cárceles estadounidenses como les quedó el ojo pero mientras que sabemos toda esta información y el conde sigue alardeando de que estas pruebas son las mejores. Así que sea alguien interesado en comprar cantidades grandes de pruebas de pruebas rápidas canadienses no chinas. Creo que el plan es buscar inversores a través de sus redes sociales ustedes estarían dispuestos a invertir en un negocio con un tipo que está siendo buscado por una decena de personas quienes aseguran que este hombre Larry Ramos les ha robado millones de dólares. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Invertirían en el negocio de Ninel Conde? ¿Será que Ninel Conde pues ya está totalmente dedicada a los negocios turbios de la delincuencia que ocupa su esposo bueno en su próximo esposo Larry Ramos? Esta mujer en definitiva va de mal en peor. ¿Qué van a opinar los juzgados en el momento que les toque decidir a quién le van a entregar la patria potestad del pequeño Emmanuel? Definitivamente a este chiquito de 5 años no lo dejarán con una mujer que está defraudando a miles de personas junto a su novio colombiano. Leo tus opiniones acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.